¿Y eso qué es? Me extraña que no sepas. Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Y esto en qué beneficia Bogotá? Se controlará el crecimiento desordenado de la ciudad que estaba acabando con el medio ambiente. Ahora se crecerá en altura en las zonas centrales. Ah, entonces ahora la gente podrá vivir cerca de sus lugares de trabajo. Y así se liberan áreas para más vías y zonas verdes. Ah, ya entendí. Con el POT, Bogotá se concentra para ser una ciudad bien pensada. Secretaría de Planeación Distrital, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.